¿Qué es la Secretaría de Trabajo? La Secretaría de Trabajo es la ley que nos señala que tiene que ser un año para la emisión del laudo posterior a la presentación de la demanda. Se trata de agilizar, que los trabajadores y los patrones tengan la certeza de que van a tener un procedimiento rápido, eficaz y con principios de mediación y gratuicidad. Entiendo entonces que estas nuevas salas van a cortar los tiempos y van a poder desahogar estos laudos que se está enfrentando ahora el gobierno estatal. Bueno, son dos materias diferentes. ¿Por qué? Porque en la Secretaría de Trabajo conocen únicamente el apartado A, que se refiere a las relaciones de particulares con otros particulares en calidad de patrones. Mientras que en el apartado B, que es en lo que en particular me especializo o me dedico, es donde estamos trabajando lo que tiene que ver con los trabajadores del Estado, de algunos de sus tres poderes, municipios, entidades públicas para estatales o empresas de participación estatal o municipal, organismos públicos descentralizados. Son los que conocemos nosotros. Nosotros estamos en la otra cara de la moneda. Estado frente a sus propios trabajadores. Gracias por ver el video.